¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! Para, 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 para. ¿Tú qué? Tu líder está ligualmente despedorrada, ¿no? Alarma, a la hermana de todos. Uno, dos, tres, otra, y dos. La roja, roja, tururú, 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 y ya. Ahí alguna vez Armando leyendo a Parménez García Saldaña, decía, este decía que el rock de México era un rock de aguacate. Y parafraseando esta frase de Parménez García Saldaña, retomamos esto y un juego de palabras se logró encontrar ese hallazgo. El huacarock sigue como guiando mi vida. ¿De qué se ríen ustedes si es en serio? Es una bonita rola también urbana. De la ubre de hierro. Pero una rola bastante mexicanota. Mexicanota para la cual les vamos a pedir su colaboración de chiflidos y pujidos charros. Esta rola, ¿de qué se trata, carnal? Explícale. En un hoyo funky aquí por Naucalpan un día estábamos tocando para los ex panchitos punk y para los ex emios punk, cuando de repente apareció un charro negro montado a caballo y nos dijo, carnales, 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 ya no canten en gabacho, canten en español, para que les entienda, porque no hacen por favor una rolita basada en aquellas melodías de mi infancia, como aquella que dice de Juan Charrasqueado. Así que inmediatamente hicimos la versión de Juan Charrasqueado a la Johnny P. Good. Y ahí les va esto que es una mezcla exacta entre Janis Joplin y Lola la Grande. Música Hoy la mental es una historia muy cortada, porque en un hoyo muy pesado sucedió. Un charro negro interés vio media tocada, vio las manos, su cabello los echó. Todos los chavos se perdieron por la oferta, chacos y boxeados empezaron a atacar. Todo aquel charro deshistó. ¡Ay, pa' la neta! Con este dancito los vengo a aliviar. ¡Carro, qué rol! ¡Carro, qué rol! ¡Carro, qué rol! Dijeron regresaba aquel que zapateara, y con su reato al beso la la plantalló. Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, me escorrega con la música del rock. Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, me escorrega con la música del rock. Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, me escorrega con la música del rock. Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, me escorrega con la música del rock. Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, me escorrega con la música del rock. ¡Viva México, señores! Los rockeros nos odiaban, ¿no? Porque hablábamos de lo naco, porque metíamos cumbias o música salsera. La música de los papás de los rockeros, nosotros la agarramos y la metimos. Entonces eso les humillaba mucho. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Abrón! Y la verdad es que nos divertimos mucho. Claro que de pasadita se nos salen estas preferencias políticas, sexuales, sociales y culinarias. Pero bueno, esta canción se llama El Guacarroc de la Malinche para todos aquellos que sufren de ese tema de la mamá y de la historia y todo ese rol. De la mamá violada a la fuerza, de la que hablaba Octavio Paz. Esa mujer abierta de piernas, etc. A los mexicanos que estamos en el laberinto de la casualidad con nuestra máscara de dolor. ¡Venga, venga! Bésame, bésame el chocho, como si fuera esta noche. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Cájate por licuadora de broche. Malinche, lo cortes, no quítalo, cuando te moquila pincha. Malinche, lo cortes, no quítalo, cuando te moquila pincha. No soy de aquí, no soy de allá, no diga ya, diga acá. Ni pichas ni cachas ni dejas mate a mí, te caerá la maldición del buen Dios de escatipón. Que aunque el amor se pinte de bueno, ponte a secar. Malinche, lo cortes, no quítalo, cuando te moquila pincha. Malinche, lo cortes, no quítalo, cuando te moquila pincha. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y la comida en la lata Esto tiene moraleja ¡Ay, ay, ay, ay! Decían que Botellita era como su influencia, sus abuelitos, que habían empezado a tocar porque nos habían visto en algún concierto, los primeros discos que oyeron fueron esos, ¿no? ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Gracias!